VEDELIA VIRTUAL surgió como una idea desde la Dirección Informática de Sistemas Académicos dependiente de la Secretaría de Asuntos Académicos del Rectorado como una solución, como una alternativa a la VEDELIA tradicional que conocíamos que en épocas de finales, durante cada día de final, exhibe en su transparente la información de los exámenes que se llevan a cabo durante el día. Esa información es el nombre de la materia, el aula y el horario del examen. Ante esta imposibilidad de poder a los estudiantes acercarse a la VEDELIA de la Universidad es que proponemos esta VEDELIA VIRTUAL a través de la cual los alumnos van a poder acceder a la misma información que tenían en la VEDELIA tradicional solo que desde la página del aula a través de esta VEDELIA VIRTUAL. Sirve como soporte también a la mensajería que tenemos a través del sistema SIU Guaraní a través de la cual el docente, mediante un envío de mensajes a todos los inscritos a un determinado examen final, envía el link a través del cual se va a tomar el examen ya sea de una plataforma o de una reunión o de una sala de Zoom, etc. La idea es que los estudiantes pudieran acceder a esta información desde la página del aula sin tener que hacerse presente en las oficinas de la universidad. Cada unidad académica cuenta con su propia VEDELIA que es administrada por los VEDELES de cada una de esas unidades académicas, VEDELES, secretarios administrativos y secretarios académicos a quienes agradecemos su esfuerzo para mantener esta información y estar actualizada día a día para cada uno de los exámenes finales. Va a estar publicada a partir de hoy, viernes 4, a partir de las 20 horas.